Me miré hasta que la noche nos ahogó Nuestra figura se llevó hasta que su negro espesor Nos borró, nos borró Queriendo prolongar los ríos que nos hacen ultramar Corre, corre sin lograr nunca alcanzar Nunca alcanzar Hey, haciendo toda luz Que línea viva y inquietud Silencio, mundo sin hablar Aquí estás tú No, 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 no No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video